A partir de un decreto del gobierno provincial se declara aquí la emergencia vial. Eso nos ha motivado a preguntarnos mucho sobre este tema. Sí, hemos convocado a especialistas de dos ramas distintas, uno de la sociología y otro desde la ingeniería vial, a que nos comenten sobre este tema. He tenido la oportunidad de entrevistarlos y bueno, y sacarme muchas dudas. Así que vamos a ver la nota sobre la emergencia vial en Santiago del Estero. Nos encontramos en la sección nota de la semana y vamos a hablar hoy sobre la emergencia vial, un tema que es de preocupación actual aquí en nuestra provincia y que deriva de un reciente decreto sobre emergencia vial dictado por el gobierno provincial. En este caso estamos con los invitados del ingeniero Cuevas. Muchas gracias por venir, ingeniero. Él es docente de la Facultad de Ciencias Exactas en las materias Vías de Comunicación e Ingeniería del Transporte. Y Julián del Valle, tesista de la carrera de Sociología, que tiene un estudio específico sobre los comportamientos en el tema de la seguridad vial. Bueno, ingeniero, quisiera preguntarle sobre la emergencia vial que se ha decretado hace poco aquí en la provincia y qué es lo que implica este decreto y cómo se están realizando los controles actualmente. Bueno, este es un decreto de necesidad y urgencia que surge del Poder Ejecutivo en forma directa y no hay un tratamiento por ninguna de las cámaras. Posteriormente, las cámaras después van a reafirmar, digamos, su vigencia. Pero desde el momento en que es emitido ya entra en vigencia el decreto. Y lo que busca es, en alguna medida, paliar la situación de, no digo de caos, pero sí un problema muy grande que hay en el tránsito vehicular. Y sobre todo, que se ha manifestado por una cantidad significativa de decesos en accidentes de tránsito, fundamentalmente por el uso de motos. De hecho, estamos viendo que hay numerosos controles que lo ejecuta la policía de la provincia, que es quien tiene a cargo de ejercer el control y la fiscalización. Lo que se busca, en definitiva, es el tratar de adecuar y de hacer cumplir las normas, que de hecho ya están por ley, la ley de tránsito ya está indicando cuáles son las obligaciones y derechos que tiene cada uno de los ciudadanos. ¿Cómo se tiene que preparar un conductor de un vehículo, sea moto, sea auto, sea una bicicleta, para este tipo de operativos? Para esto existen documentaciones que tienen que ver con la habilitación propia de conducir, que se lo materializa a través de la licencia de conducir, la autorización o lo que indica la propiedad del vehículo a través de la cédula verde, y por supuesto también el de cuestiones inherentes a la seguridad a través de lo que son los seguros que debe portar todo vehículo. En el caso de auto, cinturón de seguridad, en el caso de moto, el casco, y que debiera extenderse, creo yo, no he visto que se haya mencionado eso también hacia los ciclistas, el tema del uso del casco. Julián, comentanos desde el tema de las prácticas del usuario de la vía pública, ¿a qué conclusiones has llegado con tu estudio? Bueno, desde el estudio del sentido común, de las prácticas, esto es lo que se denomina representaciones también, es, bueno, el problema transversa, cruza a todos las clases sociales. No hay aquí que el que tiene el mejor auto es que el mejor conduce, ni el que tiene el peor auto es porque el peor conduce. Bueno, las prácticas aquí, considerando a la ciudad, que es pequeña, una idiosincrasia particular, sucede en prácticas donde uno o los conductores o los usuarios de la vía pública en un sentido estricto, digamos, no están acostumbrados a determinados dispositivos que posee la vía pública, sea el semáforo, sea la cebra, el paso de cebra para los peatones, tanto con peatones, conductores, pasajeros, todos delindan la responsabilidad de uno al otro. O sea, yo conduzco bien, pero es el otro el que conduce mal. No asumen la responsabilidad. No asumen la responsabilidad que se puede decir es compartida, porque en realidad si yo como conductor conduzco mal, yo corro el riesgo de accidentarme o de causar un daño a otro. Los comportamientos con la idiosincrasia son relativamente de pueblo, o sea, uno con el dispositivo del semáforo piensa que, bueno, no puedo cruzar en rojo porque no viene nadie, o puedo pasar por el medio de la calle como peatón porque me hace una economía de esfuerzo de no ir hasta la esquina. También nos importa el nivel de instrucción de lo que posea uno. Vemos aquí enfrente a la universidad que somos gente de una casa de altos estudios, pero por una necesidad u otra cruzamos por el medio de la calle. Bien, ¿y cómo responden los usuarios, los peatones, los conductores, ante los controles que se realizan por parte de la dirección de tránsito? Y hay mucho descreimiento. Hay mucho descreimiento. Todo, digamos, lo que creen es que solamente existen los controles para recudar y no para cumplir el objetivo, que es inculcar conductas responsables y seguras al usuario. Ingeniero, ¿qué se puede hacer para reforzar esta medida de emergencia vial que se ha decretado ahora en la provincia? Debe tener, en realidad, un enfoque sistémico. Hay muchas áreas involucradas en esto y tal es así que, por ejemplo, el hecho de que un motociclista vaya por la vía pública y haga una mala maniobra no significa que es porque no sabe conducir el conductor de la moto. Muchas veces suele suceder que hay otros elementos anexos, como por ejemplo un bache, que hace que cambie su trayectoria y que pueda ocasionar un accidente. Otro elemento, en el caso de las ciudades, aquí lo vemos, es el tema de semaforización. Muchas veces uno, cuando toma algún tipo de decisiones, lo toma pensando en el vehículo, pero en realidad son muchos modos de transporte que hacen uso de la vía pública. Incluso el caminar es un modo de transporte. Entonces, para cada área hay un tipo de situación y creo que hay que atacar todos los problemas en forma simultánea. Y no solamente un ingeniero, lo tiene que hacer un sociólogo, un antropólogo. Bueno, y para cerrar el tema, Julián, te hago una última pregunta. ¿Por qué crees que las personas no respetan los controles estos de seguridad vial? Se juntan muchos puntos de vista. Aquí, por ejemplo, tenemos el transporte público en este tiempo que es de escolaridad, un transporte público a precios elevados, con bajos ingresos de la población y un recurso estratégico que tienen de llevar en motos a la cantidad de hijos que tenga en un solo viaje para ahorrar este gasto. A su vez también no existe la posibilidad de que nadie te sancione ni que vos permitas que alguien te sancione porque estacionaste mal. Julián, sobre el tema del crecimiento urbano, que lo habíamos hablado antes de salir por cámara. La ciudad ha crecido de manera casi exponencial en estos últimos 10, 15 años. Hubo mucha migración de las zonas rurales a la ciudad. Hubo mucho, bueno, el evidente crecimiento del parque automotor en donde, por ejemplo, uno puede conducir como antes conducían en el pueblo, en su ciudad donde antes vivía, una ciudad más pequeña o más chica como pueblo, y viene aquí o venimos aquí y nos trasladamos de la misma manera, circulamos de la misma manera como nos trasladamos en el lugar donde vivíamos antes, cuando en realidad tenemos que adaptarnos a las nuevas condiciones. Nuestra ciudad es una ciudad típicamente centralizada en lo que es el barrio centro y hay otros dos puntos satélites que están a la altura del hospital regional y el hospital independencia. Todo eso son polos de atracción de viajes. O sea que la gente que vive en la periferia se extiende los barrios hacia el norte o hacia el sur o hacia el oeste, pero de todas formas el movimiento de toda esa gente es hacia esos polos de atracción de viajes. Entonces, ¿qué tenemos que prever nosotros? Tenemos que prever que las vías por las cuales llegue esa gente desde afuera o de los barrios periféricos a los sectores céntricos o polos de atracción de viajes estén correctamente funcionando. Bueno, muchísimas gracias a los dos por haber accedido a la entrevista. Ha sido un placer tenerlos aquí. Muchas gracias. Seguimos con más Porta Alunza. Hacemos una pausa, quédate ahí.